Yo que sé que estoy en el que entre mis brazos Yo que sé que es besarte en los labios No me puedo imaginar la vida sin tu amor No podría resistir, sería el fracaso Yo que sé del sentir de la pasión de nuestro amor Y bien sé que me quieres y me apoyas en mi decisión Piense yo que en ti está toda razón de mi existir Y ahora dices que te engaño y que no vuelva más a ti No puedes creerlo, no estás en lo cierto Misterio siniestro, ¿por qué dices eso? No comprendes que al cariño y al calor de nuestro hogar No podría cambiar de pronto por una aventura más Pues no quiero parecerle al que su casa construyó Sobre arena y sin cimientos y el viento se la llevó Yo que sé que el amor entre nosotros es verdad Que tu voz y que la mía hacen coro a nuestro hogar En las noches de cariño que a cada riego me das No podría yo cambiarlas por burbujas que se van Yo que sé de la falta que me haces si no estás Y en tu forma de quererme he aprendido que es amar Y sé bien que si te pierdo todo se me acabará No es posible que tú creas que yo te pueda engañar No puedes creerlo, no estás en lo cierto Misterio siniestro, ¿por qué dices eso? No puedo imaginar, yo no puedo resistir Mi vida sin tu amor, no, 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 no sería un fracaso Yo que sé, yo que sé Yo quiero decirte que no eres una aventura para mí Y al contrario mi amor, todo lo hice por mí Yo que sé, yo que sé Porque yo sé que eres parte de mi vida No perdí, diga ¡Nada, nada, 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 nada,etaan, nada, nada, barale, ne, либо亮 op life! No, 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 no puedo imaginar la vida si no estás Sin tu amor, sin tu amor moriría, me moriría de dolor Sin tu amor, sin tu amor